¿Tiene hijos celestes? Señorita, ¿tiene hijos celestes? ¿Vean? ¿Qué está por comprar? A ver, compre, compre Compre ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Billeteré? ¿Cosmético? Una ida Al spa A ver Esta moto no la tiene usted Para compre este vehículo especial Tiene que cumplir el siguiente Trabajo de cliente como director Pero ya lo hicimos el trabajo Está todo, está todo desbloqueado ya ¿Por qué no lo dan? El precio especial Ya lo hicimos, precio especial 1 2 3 Está todo desbloqueado ya ¿Por qué no lo dan? 3 4 4 5 Están todos los trabajos Están todos los trabajos No entiendo 6 7 Los 7 trabajos Todo desbloqueado ya No entiendo No entiendo nada No entiendo nada Qué raro Qué raro Qué le gusto de metir Todo desbloqueado Todo desbloqueado Todo es bloqueado está, todos los trabajos de burka, miren señorita, mira que es esta oficina, mira, blanquea de billete, como trabaja esta chica, mira que es esto, mira lo que es esta rincon, montaña sin montaña, mira, todos de 100 dolares, no hay ninguno de 20 no, todos de 100, todo dolares, tengo que prestar esta caja, esta caja, acá, acá te quiero, esta es suficiente, renovar, personal de caja fuerte acá, ¿a cuánto está la caja fuerte? 335.000, la caja fuerte. Corazón tiene tanto dinero así, es muy ahorrativo usted, el gato se compró hasta, hasta las plantas se compró, todo. Se ve bien, realmente. Hablé con sus espinas todavía ahí, ¿por qué no le desbloquea la moto? Aérea. ¿Qué puedo hacer para ti? Me odio decir no, pero no, no, no puedo organizarlo ahora mismo. ¿Algo que te mantendriste productivo, boss? Señorita, chatea todo el día ahí, vea. Vea. No se mueve nunca de ahí, está ahí, clavada las 24 horas. Duerme, ahí, sigeliza ahí, hace todo ahí. Bien. Señorita, ¿cuántos coches tiene acá? Uno solo lo va, lo acaba de comprar esto. Uno solo, pero mirá, oh, el mejor. Quema las calles con esto. Vamos. Qué malas calles con esto, Víctor. Tiene el... Ah, ya lo racho. Ya lo racho. No, señorita, ¿qué hace? Buah. No hay nadie en la sesión. Yo le arreglé la sesión para usted. Seis jugadores se quedan, se quedan sin coche. Una vez el gato, se compró un auto. Había juntado, la primera vez que entró, al señorita. Y se compró un coche. Mirá, mirá. No, señorita, no. Hay mujeres trabajando. No, señorita, no, no le levantes mujeres. ¿Le gustan las mujeres? Sí, señorita. No, 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 vámonos, vámonos. Casi se sube. Está lleno de trabajadoras. Jueves. Jueves de madrugada. Mira lo que son esas ruinas Pa, que malas calles A ver, ¿qué tiene acá entre el garage? Mira, son champiores fluidos ¿Tienes cuántos coches acá? Va, ¿se acuerda? Se haremos hecho ruta con eso Tengo de acuerdo de esto una vez que hicimos un video con eso Buenas sus departamentos y ahorita No lo cambio más Ya está apareciendo No hay ningún jugador Yo le arreglé la sesión Para ustedes Así podemos hacer videos Si no, no podemos hacer videos Cuando entramos Había como 20 jugadores Los echamos todos En la sesión Y quedamos solos señorita, ¿verdad? No hay ningún jugador Mira lo que hice ahí GTA Online Publica Una sola Vamos, señorita Ya está amaneciendo No, no tome, vi No, 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 ya la vi No, no, señorita, no No tome Va a manejar Si maneja, no tome Salud Vamos Ahora hace zig zag con el deportivo ese Este edificio es el más grande Vamos, ya estamos, ya de día Oh, qué malas callas Sumar Les quise poner la cámara Sí, sí, me han tomado el deportivo Pero Nos vamos de línea Hasta la próxima Está bueno de verdad el coche El coche Terrible pinta Buena adquisición sobre el tema La verdad El mejor que hay Vamos Buen paseo con el coche Andiamo Recién largamos a trabajar Y llegamos Un almacen Sí ¿Dónde va? No me diga que No Va a ir el boom ¿Lo va a entrar? Déjalo acá Igual no hay jugadores Si nadie se lo va a llevar Nadie se lo va a llevar Si nadie se lo va a llevar No Si nadie se lo va a llevar Ciudadita de la zarza Buen paseo Buen paseo Ah no Estoy loco No se arruinó el paseo Más pesado que soy No me imagino Pero acá Ya saben Qué cara Qué cara fascinero Es la gente que atos Lo veo hasta en la sopa No es una cosa No es una cosa Que lo va a la droga Deje de a No es una cosa Es una cosa Es una cosa La microbrewera Recordex Hog Roast Es perfecto Perfecto, ya ven, excuse me. Lo llevó al barrio. Señorita, ¿vió? Por ahí, por ahí, por ahí. Eh, eh, no quiero, no quiero, está bien, está bien. Que es ahí, Señorita. Que es ahí. Te llamaré de vuelta. Entonces, escuchen. Yo, uh... ¿Cómo te gustaría hacer dinero? Buen dinero, buen dinero. No hay dinero en Hog Roast, pero hay en este lugar. ¡Hey! ¡Para destruir cosas! Algunos de ustedes están... Vamos a ir por un pequeño rato. Es realmente hermoso conocerte. Me tocó la pierna. Sí, ahorita. Entonces, es que me tocó la pierna. Como pueden ver, tenemos amplio espacio para parque. Aquí es el centro de operaciones que compras en Warstock. ¿Lo entiendes? Mira, 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 mira. Se topó. Se topó a todos. Y esta es tu rato de shooting. Para la práctica de target, la equipo de bondad. No puedo escucharme. ¡Hey! ¡Hey! ¡Locca la rato cuando ya estás terminado! Estamos tomando el equipamiento. A ver el punto. Está rile balado. Está rile mafioso. Le persigue la ley. Está involucrado en cosas pesadas. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira que cara de borracho. No voy a perder estos corredores. No voy a perder estos corredores. Ok, aquí vamos. Aquí estamos, el corazón del lugar. Research y manufactura. ¿Quieres hacer dinero real? Un pequeño secreto para ti. Está en armas. Logar a la red, solicitar un resupply, y traer el dispositivo de aquí. Los huesos van a la separarse. Los huesos van a la separarse. Y cocinar nuevas, emocionantes formas de terminar a la gente. O sea, les damos a copiar los diseños existentes. Y luego, vendas tu weaponry a los actores de sanción en el escenario global. Haciendo un beneficio y hacer el país orgullo. Tengo medas para esto. Te prometo. Ven a ver esto. ¡Hustle, gente! Nosotros necesitamos de aquí 5 minutos atrás. Tengo que llenar todo esto. Todo. Si o no. Hay que llenar todo esto. Hay que llenar todo esto. Lleva y trae. Lleva y trae. Lleva y trae. Lleva y trae. Ta como un mes para desbloquearles. Todas las mejoras de las armas. Pero vale la pena. Muy bien Se va con el novio Señorita, se va con el novio Bafioso Anda Anda con Lester Es el novio Señorita, tiene que llenar Todo eso, lo que dijo el bafioso este Mira Todo esto Estaba lleno recién Lo vacío Todo esto tiene que llenar Con cajas, con arma Lleva y trae, lleva y trae Lleva y trae, lleva y trae Todo, todo esto Amarillo y negro, señorita De Peñarol Buena, buena elección de colores Se va con la laguna, señorita Cuando Tiene que ir a Ahí la computadora Señorita Tiene que ir a la computadora Acá Acá Y ya lo manda a buscar Suministro Pero después lo hacemos Ahora vamos a hacer el video Voy a seguir recorriendo Hay un árbol de navidad Si no es navidad Ah, no No es un arbolito Piso negro Y paredes amarillas Si Golpe estándar La estaré invitando Que vaya a hacer un golpe Vamos a ir a la computadora Vamos a ir a la computadora Vamos a ir a la computadora El tiempo es oro Dijeron relojero Vamos a ir a la computadora ¿Qué puede pasar por ahí? Para Quiere pasar en reversa A ver Ahora sí El camión Lo puede modificar Acá Ya Personaliza la cabita El remolque Cintura de diseño Si 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 Le gusta Arma Arma Gracias Bien Es un show ahí trae señorita Está bueno tampoco Porque desbloqueas todas las armas Todas las mejoras Entra ¿Pero qué no? ¿Por qué no? I got friends. ¿Por qué? Qué raro. Sí, lo puedo mover. No, aquí lo puedo mover para afuera. No, aquí lo puedo mover para afuera. No, aquí lo puedo mover. Es horrible. Oh. Tiene un poquito para dentro. Ojo al auto. Oh. 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 Acá no deja entrar la cabina porque no podía montar, ahora sí. Acá pueden modificar los coches y los que compra acá. Claro, esto no nos deja comprar el precio. Esto, esto puede modificar, este, 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 este. Mira señorita, lindo diseño. Rojo con negro. Acá tiene misiones, acá. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. Mira, mira. 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 Va a iniciar preparación. wife. Ya la veo. Sí, 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 sí. Va a iniciar preparación, vamos. el gato tuvo como como 3 semanas para llenarlo para bloquearlo a ver a ver Ahí va, el helicóptero, siempre con el helicóptero, ¿lo vayan en ese auto? Se lo llenan de plomo Es por tiempo, tiene media hora No cruzo para base, no tiene permiso Solamente hay que cumplirlo Ya sabe como es esto Ahí está, ahí está Ah, un regalito Ah, ahí tiene que meter plomo Vamos Ahí tiene que meter plomo, un regalito El agente 14, señorita, no tiene esta en la sopa Están tomando la sopa, le doy la cara Preparando el búnker El título del vídeo No hay nadie en la sopa Yo lo agregué la sala para que estaba repetida Cuando entramos había como 25 jugadores 20-25 jugadores Estaba lleno Ojo, señorita, tengo cuidado Dije, abra cara, abra Que se vayan todos Y quedamos solos Bien, señorita El gato tuvo como Para desbloquear todo, tuvo como 3 semanas Así todos los días, vale, vale Chepita, lo complicado del búnker Es que Para vender es complicado Es medio complicado para vender Bien, así todos los días Bien, así todos los días Bien, así todos los días La producción ha comenzado Sí, hay que llenar todo eso Ahí están los científicos Bien, así todos los días Bien, así todos los días Eso va a mantenerse ocupados en el búnker Muy bien, señorita Suministro, ¿verdad? Lleno Ahí se empieza a agotar Señorita, cuando Cuando está llena la barra Le tiene que dejar que sea vacío Muy bien, señorita Que se divierta Yo le voy a acompañar igual Gracias, 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 gracias 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 Gracias.